Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Bueno chicos, adiós y hoy vamos a conocer este edificio de aquí Está bastante sencillo, bastante fácil Un edificio como de oficinas o puede ser de departamentos Puedes ocuparlo como para lo que tú quieras Creo que le queda más como para oficinas por el diseño Y pues lo puedes hacer a la lectura que tú quieras, material que tú quieras Ahorita vamos a ver los que yo voy a estar ocupando Y como se dan cuenta está bastante sencillo Y bueno, está bastante sencillo de construir Es totalmente simétrico por lo que se podría copiar y pegar Más adelante les voy a explicar cómo se hace eso Si es que no saben Y bueno, vamos a ver los materiales que vamos a estar ocupando para construir este edificio Serían pues concreto, gris y blanco Gris claro es lo que yo voy a estar ocupando Puedes ocupar igual cuarzo y piedra Ahí para la construcción Y bueno, vamos a ocupar algún material para el piso Yo voy a ocupar este que sería la terracota vidriada color cian Puedes ocupar el material que tú quieras también para este, el piso Vamos a ocupar ya sea o puertas de cualquier material o panel de cristal Ahí más adelante van a ver en dónde lo vamos a ocupar Y vamos a ocupar cristales Entonces serían los materiales chicos Es panel de cristal o puertas Uno de los dos Ahí los que ustedes quieran Y pues sería aquí nuestro concreto En gris y en blanco Piedra y cuarzo O incluso puede ser landa blanca Y landa gris Ahí pues los materiales que ustedes quieran ocupar Está bastante sencillo Vamos a ocupar el bloque de estructuras Ahí les voy a poner cuando ocupemos Pues el comando que necesitaremos para tener Bueno vamos con el tutorial Bueno chicos vamos a empezar colocando pues algún material para nuestro piso Yo creo que lo voy a colocar por aquí Vamos a contar Ahí va uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez bloques Dejamos cuatro Aquí ven Cuatro de separación Uno Dos Tres Y cuatro Y colocamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez bloques Ahora hacia acá atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Dejamos dos bloques Y colocamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahora hacia acá atrás Pues vamos a pues rellenar Ya pasar toda la línea Aquí con este mismo material Ya cerrar un rectángulo Que va a ser pues las medidas de nuestro piso Ahí dejamos esos bloques libres Para tomarlos como guía Que van a ser pues los centros que vamos a estar ocupando Ahora aquí en estos de acá que dejamos dos En la parte de arriba de esos que dejamos vamos a colocar así color blanco Y ya podemos rellenar Y por esta parte de aquí vamos a colocar igual con nuestro color blanco una línea de cuatro bloques Ahí está subimos cuatro Ahí ya va uno Dos Tres Miren Ahí tres bloques Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Y cerramos Quedaría un cuadradito así miren de cuatro por cuatro Ahí queda Ahora vamos a subir otra más Aquí va ya con esta línea que tenemos aquí de este cuadrado Va uno Ahí con ese Dos Tres Y cuatro Saljamos para acá Y levantamos aquí estos Otra vez Ahí ya va uno Dos Tres Y cuatro Por este lado igual Y conectamos Así nos vamos a ir pues a toda la altura que quieras Pues colocar Y ahí pues lo que Hasta donde tú quieras llegar Yo voy a colocar por el momento esto Y ahora vamos a Bueno aquí lo puedes levantar hasta donde tú quieras Vamos a poner con el color gris en las esquinas Pero yo creo vamos a poner aquí con el color Bueno con el cristal Vamos a trabajar con el cristal chicos Y colocar estas líneas acá miren Vamos a poner Todo va a ser como un muro Hay que rellenar todo con muro hasta la altura que quieras Todo aquí miren Todo así nos venimos hasta aquí Porque ya en el siguiente va a ser el concreto gris en este Igual lo vamos a levantar a la altura que tú quieras Por las cuatro esquinas Lo vamos a levantarnos y miren con el color gris Pues en las cuatro esquinas A la altura que tú quieras trabajar tu edificio Aquí así miren chicos Y ahora aquí estas líneas vamos a jalarlas hasta acá Todo aquí Aquí levantamos miren Esos dos que salen los dos de acá Y estos cuatro de aquí Igual los pasamos para acá atrás Aquí así miren Cuatro bloques Y vamos a repetir igual los mismos cuadritos De cuatro por cuatro Ahí miren Ahí va uno Dos, tres y cuatro Y esto igual lo levantaremos pues hasta donde tú quieras tener tu altura Pues máxima de tu edificio Y ahí pues va a depender de ti Y estas líneas de aquí igual Todo esto lo subimos hasta la altura máxima Las de la esquina sería Yo estoy trabajando por el momento hasta aquí Subimos hasta acá Pues todas las líneas grises Todo, todo hasta acá arriba A la misma altura Y también vamos a subir estas líneas blancas Pues a la misma altura Ahí así para que pues ya quede parejito Entonces ahora ahí que lo tenemos así Vamos a trabajar con el cristal A rellenar pues todo lo que quedó aquí de espacios Con pues el cristal Aquí en estos cuadros vamos a rellenar igual Dejando el de hasta abajo El de hasta abajo no lo rellenamos Por la parte de adelante Por la parte de atrás Y lo rellenamos Todo con cristal miren chicos Así Y ahora esta parte de aquí la vamos a levantar Todo, todo, todo esto lo vamos a hacer con cristal Todo lo subimos hasta acá miren Va a ser pues a la misma altura que venimos manejando Pues la altura de nuestro edificio La altura máxima Y así todo lo rellenamos Hasta aquí llegaría En lo que estoy trabajando por el momento Ahora este muro lo repetiríamos aquí Por acá igual lo vamos a rellenar Aquí igual Acá Por acá Aquí y acá Todo, todo lo vamos a rellenar así con cristal Y ya que lo tengamos Vamos a tomar nuestro concreto gris claro O piedra o lana gris Y lo vamos a pasar primero en esta línea que viene aquí Aquí en frente del cristal Venimos así sacando esta línea Y rodeamos Todo hasta acá Aquí así miren que quede como en la esquinita Con el concreto blanco que tenemos acá O cuarzo o lana blanca El material que estés ocupando En esta línea hacemos exactamente lo mismo Como que nos venimos rodeando esta parte de aquí así Hasta llegar pues aquí que quede en la esquina Ahí está Lo volvemos a repetir Así sería en cada línea que tenemos acá Pues blanca ahí de los cuadritos Vamos a ir sacando pues esta línea Así miren chicos Bastante sencillo que está Y como ven es totalmente simétrico Lo mismo que hacemos de un lado Lo hacemos del otro Entonces esto igual lo vamos a repetir Pues hacia acá hasta a este lado Aquí sacamos un bloque En la esquinita Y sería rodear pues todo esto para acá Igual para la parte de atrás Es exactamente lo mismo Ir rodeando todo así con el concreto gris claro En la parte de abajo si quieres lo puedes colocar igual Rodeando pues esta parte hasta aquí Pues por los cuatro lados sería Ya es a la de abajo si quieres Y vamos a poner aquí Ya sea el panel de cristal Así miren chicos Simulando que es una puerta abierta Así miren para poder pasar O si no Puedes colocar puertas del material que tú quieras Yo aquí ahorita agarré las de abeta Que fueron las que se me atravesaron Ahí está Miren las puedes abrir Y las puedes cerrar como tú quieras Ya es a tu gusto Y lo vas a hacer a la altura que tú quieras Ahí así miren chicos Yo ahorita lo dejé a esta altura Lo voy a extender un poquito más Pero les voy a enseñar como copiar y pegar Vamos a ocuparnos el bloque de estructuras Aquí arriba les va a estar apareciendo el comando Que se debe de ocupar Para pues tener este bloque Nos vamos a venir aquí miren Hasta abajo no Porque es diferente a todos los demás Lleva las puertas Y lleva acá el piso adentro Entonces pues como es diferente este No lo vamos a tomar en cuenta Vamos a venirnos a aquí miren Si pusiste la línea hasta abajo Sería en la tercera Aquí miren en esta esquina Colocamos nuestro bloque Y aquí vamos a ocupar los ejes X Los ejes Y Y los ejes Z Vamos a ponerle un nombre El que tú quieras Yo solamente voy a poner la letra A Le voy a poner 10 bloques de altura Que es lo que ahorita más o menos Tengo pues construido Y aquí en el eje Z Vamos a ponerle 16 Y en el eje Y Perdón en el X Vamos a ponerle 26 Ahí están miren Los 10 bloques de altura Es pues en el de en medio Es en el eje Y En el eje Y Y miren aquí viene la línea Para que no se pierdan La línea azul Es la del eje Z Aquí está 16 bloques hasta acá Luego la línea roja Es la del eje X Nos venimos todo acá Todo acá Hasta que miren 26 bloques están aquí en esta esquina Y pues ya la verde Sería la del eje Y La del eje Y Que sería para acá 10 bloques de altura Que quede aquí miren Que quede igual En una línea gris aquí Recuerden ponerle nombre Y ahora le damos en guardar Ahí está Ahora vamos a subir Pues hasta donde Vamos construyendo Ahí traten de que pues Terminen la altura En uno de estos Líneas grises Ahí como vieron Que yo lo tenía Para colocar aquí arriba Nuestro bloque Podemos cargar El nombre de nuestra estructura Y le damos en cargar acá Y ahí está Muy bien chicos En automático Y volvemos a hacer lo mismo Aquí está Cargar En el nombre Y le damos acá en cargar Y listo chicos Ahí se generaría pues Todo lo que tú quieras de alto Lo vas a ir repitiendo Puedes Yo lo guardé con 10 bloques de altura Puedes guardarlo con 40 Y avanzar el 40 en 40 Como tú quieras Y ahí es pues Que lo vayas acomodando A como te Más te vaya funcionando Las alturas y todo eso Para que no vayas repitiendo De 10 en 10 De 10 en 10 Puedes tomar A lo mejor colocar así De altura Aquí Este es rellenado Con cristal Creo que si se los había mencionado Este Puedes colocar Lo que viene siendo Pues los primeros 10 Y volverlo a hacer Ya son 20 Ya te regalas este de abajo Y lo pones a 20 de altura Así lo vas como que Duplicando Duplicando Para pues que Aguance más rápido Y antes de empezar A copiar y pegar Te recomiendo que coloque Los pisos Porque si no te va a quedar Así como a mi me quedó Ahorita vacío Y es trabajo doble El piso lo puedes colocar Aquí Cada línea que viene Aquí me ven Aquí colocar un piso Aquí colocar otro piso Así en cada línea Que va pues ahí Del otro lado de los cristales Colocar un piso O si no puedes colocar Pues ya el piso de aquí Dejas una línea Y en la siguiente colocas Dejas una línea Y en la siguiente colocas piso Dejas una línea Y en la siguiente colocas piso Así te puedes ir Y ya como tú quieras acomodarlo Puedes colocar elevadores Puedes colocar escaleras Decóralo pues ya a tu gusto Y no se les olvide Colocar aquí el piso Que ya se me había olvidado Colocar pues el piso De nuestro edificio Y ya que lo tengamos Vamos a subir Hasta acá me ven Y aquí Como que un contorno Arriba de lo que tenemos Con cristales Todo aquí nos vamos a venir Joderando con el color gris O el blanco Cualquiera de los dos El que tú quieras Yo lo voy a hacer Con el color gris Lo vamos a rodear Todo así Y después Pues hay que rellenar Todo esto Va a ser ya el techo De nuestra construcción Chicos Todo aquí pues Solamente habría que Rodear y rellenar Con el mismo material De preferencia Si quieres O si no Lo puedes cambiar Ya como tú quieras Entonces lo vamos Haciendo así Miren chicos Todo lo rellenamos Y de esta manera Quedaría terminado Nuestro edificio Se ve bastante bien Como se dan cuenta Está bastante sencillo De construir Es exactamente lo mismo Como que ir copiando Y pegando Copiando y pegando Ahí pues Les decía Con el bloque de estructuras No sé si está Para la versión de Java Pero pues allá Está más fácil Trabajarlo con comandos Porque aquí En Bedrock No He intentado hacer El de Copiar y pegar Pero no me ha funcionado Pero el de Tenemos el bloque de estructuras Y es prácticamente Para lo mismo Entonces ahí Estarían Aquí tenemos otro edificio De oficinas Que hemos construido Un poco más pequeño El de allá Pues está bastante gigante Puede ser igual De departamentos Aquí tenemos El otro edificio Primero que construimos Al lado Y miren Este me gustó Estos detalles Aquí que le dimos Con los muros O las paredes Este sería El primer edificio Que construimos Moderno Aquí tenemos Varios En el canal Temáticas modernas Tal vez un poco Futuristas Ahí están En el canal Y tenemos Este otro Como para una zona No sé Industrial O algún lado Donde ocupes Un edificio central Porque tiene acceso Por los cuatro lados Entonces ahí está Este edificio También Y pues también Tenemos la torre De los Avengers Este fue pues Una construcción Que me habían pedido Ahí la construí Y pues creo que Quedó bastante bien Aquí está Todo lo que tenemos Aquí pues que puedan ver A lo largo del video O esto De construcciones Todas las tenemos Aquí en el canal O en su mayoría Hay una que otra Que todavía no la He subido Pero próximamente Va a estar el tutorial Ahí en el canal Por si quieren Aprender a hacer algo Pues vayan ahí al canal Y no olviden Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Los nuevos videos Que están por venir Y nos veremos Hasta la próxima ¡Gracias!